Con motivo del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el Museo Yad Vashem de Jerusalén difundió en su plataforma virtual las últimas cartas de algunas de las víctimas, las cuales pueden ser consultadas desde cualquier parte del mundo. De acuerdo con John Acobo, investigadora del Museo del Holocausto y encargada de esta exhibición, la muestra pretende además aportar un espacio de intimidad al usuario interesado en conocer el genocidio del pueblo judío a manos de los nazis. Miles de ellas son cartas redactadas a mano por niños y niñas, hombres y mujeres de los 6 millones de judíos que fueron asesinados de forma sistemática y premeditada durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Para muchos destinatarios, fueron también los últimos saludos y mensajes de sus seres queridos, recuerda el centro que aporta fotografías y audios de las lecturas de las cartas. Desde la semana pasada, los canales virtuales del museo muestran además, en lengua española, los álbumes infantiles de 8 niños que idearon y dibujaron en guetos, campos de concentración, en la clandestinidad o mientras huían en diferentes países de Europa y Asia. Unos 190.000 supervivientes quedan en un país que se niega a olvidar la mayor catástrofe sufrida por el pueblo judío, un suceso que ha dejado marcada a varias generaciones y que está presente en la rutina individual y colectiva de sus ciudadanos.